Antes, durante y después de la pelea de Sheldrard con Ainz, la novela ligera nos contó detalle a detalle todo lo que acontecía. Lamentablemente y por obvias razones, el anime no pudo adaptar tanta información y acontecimientos. De entre todos ellos, hay algunos datos que eran muy importantes y que al no explicarlos lograron confundir a los espectadores. En el caso de hoy, aclararé una curiosidad que muchos confundieron. Estoy hablando de la habilidad de Ainz el fin de toda la vida es la muerte, ya que muchos entendieron mal su efecto. Para comenzar a explicarlo tienen que saber lo siguiente. En el juego Dick Drassil, los jugadores diseñaban sus personajes como quisieran, desarrollando su personaje por ensayo y error. Normalmente los jugadores promedio tenían la idea de crear personajes enfocados en ser poderosos. Había una gran porción de jugadores llamados Power Gamers, personas que conocen las reglas del juego al derecho y al revés para convertirse en los mejores del juego. Estos individuos buscaban el poder a cualquier costo, tratando de equiparse con los mejores ítems y ganar clases poderosas, desarrollando completamente las habilidades de una profesión. Sin embargo, había otros jugadores que no buscaban el poder para sus personajes, centrándose en crear personajes orientados a interpretar un juego de rol. Estos avatares eran denominados como construcciones soñadas. Ainz era este tipo de jugador. Evitó ganar niveles en las clases que se alejaban de su rol para desempeñarse como un mago nigromante. Es gracias a esto que ganó profesiones y clases acordes a su personaje. Al no centrarse en ganar poder, los demás jugadores consideraban un desperdicio las construcciones soñadas. Afortunadamente, Ainz se benefició enormemente al perfeccionar su avatar deseado, ya que irónicamente al no buscar el poder, terminó obteniendo una de sus habilidades más poderosas del juego, siendo esta el objetivo de toda la vida es la muerte. Conseguir esta habilidad era extremadamente difícil. El jugador tenía que conseguir la clase rara Eclipse, siendo esta muy difícil de conseguir en Yggdrasil, porque el jugador debía cumplir requisitos muy exactos y específicos. Por eso, casi nadie en el juego logró adquirirla. Se debía tener la raza de no muerto y la clase de un lanzador de magia. Haber subido la clase racial de no muerto a Overlord en 5 niveles, tenía que especializarse en magia de muerte, o sea, negromancia, con un nivel total de 95. La razón por la que Ainz cumplió con los requisitos fue por haber ignorado el poder para dominar y maximizar su magia de muerte, para así personificar a su personaje. Con la clase Eclipse, Ainz dominó la muerte en el sentido más verdadero. Podría acabar con toda la vida como estaba escrito en la descripción del estado de la clase. Y para demostrar su poder de muerte, desbloqueó la habilidad especial El objetivo de toda la vida es la muerte. No era considerado como un hechizo y solo se podía usar una vez cada 100 horas. Esta habilidad fortalece el hechizo de muerte instantánea que el lanzador de magia lance después. Al usar este poder, era capaz de matar a todo ser que incluso tuviera total inmunidad a los efectos de muerte instantánea. El rango de efecto alcanzaba el diámetro de 100 metros. Al momento de activar la habilidad especial, en la espalda del lanzador de magia saldrá un reloj que marcará las 12. Cuando sus manecillas den una vuelta completa, la habilidad se activará para potenciar el efecto de muerte. Aparte, como el supremo se especializó completamente como un nigromante, todos sus hechizos hacían mucho más daño, haciendo más fuertes sus hechizos de muerte, siendo estos más difíciles de resistir o negar. Esta habilidad especial es la carta del triunfo definitiva de la clase eclipse. Sin embargo, el objetivo de toda la vida es la muerte, puede ser contrarrestado con cierta contramedida. Para evitar el efecto de muerte potenciado, el afectado o afectados deben usar algún tipo de efecto de resurrección sobre sí mismos dentro del límite de 12 segundos, utilizando ítems específicos de resurrección. Si no se hace de esta manera, era imposible resistir el hechizo de muerte instantánea potenciado, terminando con la muerte de los afectados por la habilidad. En el nuevo mundo, el efecto supera por mucho lo que se presenció en Yggdrasil, porque todo dentro de los 100 metros muere de forma irremediable. El aire se volvió nocivo para los vivos. Si se respiraba, provocaba la muerte inmediata. La tierra se convirtió en arena, volviendo esa área en un desierto. Esto se pudo apreciar durante el enfrentamiento de Ainz contra Yaltier, donde el supremo activó primero su habilidad para luego lanzar el hechizo de muerte instantánea a ampliar magia, grito de Banshee, provocando en verdad la muerte a todos por igual con la mayor precisión en ese mundo. En el juego, el efecto no había llegado tan lejos, o no era tan literal, ya que incluso el paisaje y el ambiente fueron afectados por el objetivo de toda la vida es la muerte. Literalmente todo en un área de 100 metros murió. Se podría decir claramente que esta habilidad está bastante rota. Como curiosidad, en el volumen extra, la princesa vampiro del país perdido, Ainz, o más bien Suzuki Satoru, durante su enfrentamiento contra el Lord Dragón de la tauda ancestral Kyoirin, al presenciar la enorme defensa de su enemigo, al estar protegido por una armadura compuesta por 400.000 zombies, el supremo se vio obligado a usar el objetivo de toda la vida es la muerte, combinado con el hechizo de supernivel y a yugnigurat, provocando inmediatamente la muerte de los 400.000 zombies, sirviendo de sacrificios para invocar a cinco retoños oscuros. De esta manera, Kyoirin quedó completamente expuesto a los ataques de Suzuki. Bueno, espero que esta explicación les haya servido para entender de una forma más completa y detallada una de las cartas del triunfo de Ainz. Y hasta acá el vídeo de hoy, gente. Realmente espero que les haya gustado. Antes de terminar, recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Desde ya, muchas gracias por todo. Y recuerden, si el vídeo les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos vídeos. Y listo gente, con esto último me retiro. Nos vemos la próxima. ¡Chau!